Policía y funcionarios públicos coordinaban el envío de material ilegal desde las minas de Buenos Aires en Inbabura hacia los sitios de procesamiento. Varios de ellos están siendo procesados. Mientras tanto se mantiene el operativo que entró en una nueva etapa. Francisco Garcés nos informa. Varios frentes de investigación están abiertos después de que inició el operativo conjunto entre Policía y Fuerzas Armadas que desplegó a 2.400 uniformados a la parroquia La Merced de Buenos Aires en el norte de Inbabura. La ministra del Interior María Paula Romo reveló que uno de los ejes de indagación radica en descubrir las redes que permitieron el funcionamiento de la minería ilegal en el sector a tan grande escala. No puede un asentamiento tan grande funcionar sin conexiones de electricidad, sin ser provista de diésel, de combustible. Entonces todo eso tiene que ser parte de una investigación. Explicó que hace varios meses en un operativo en la Dirección de Control de Tránsito de Pichincha se detuvo a funcionarios, entre ellos policías, quienes eran pieza clave en el transporte de material ilegal de las minas de Buenos Aires. Era un grupo de funcionarios que lamentablemente lo que hacían era vigilar y coordinar desde diferentes centros operativos el traslado del material ilegal desde Buenos Aires hasta las chancadoras ilegales. Esos policías están presos y están siendo procesados. Por eso las investigaciones se extienden a entidades públicas en las que están funcionarios que pudieron facilitar los sistemas logísticos y operativos para las minas ilegales. También Romo dijo que el operativo en las minas se centra en destruir toda la infraestructura encontrada, aunque esto conlleva nuevos riesgos. Porque hemos encontrado hace un par de días explosivos escondidos en una de las minas. También hemos encontrado a una persona escondida en una de las minas también. Esta mañana se identificaron pintas, grafitis, notas amenazantes en contra de la policía. Ahora el gobierno espera que Hanring, la empresa concesionaria de esas minas, asume el control del territorio para evitar que la zona vuelva a ser invadida por mineros ilegales. Gracias.